Hello, hello my friend. Si quieres aprender a manejar la sección de loops como un dios de forma profesional en Virtual DJ 8, quédate en este video. Vamos con la intro. Lo primero que veremos es dónde está ubicado el módulo de loops. El módulo de loops se encuentra en esta sección. Dependiendo, claro, del skin. Hay skins que lo utilizan o cambian la posición de este bloque, pero en el skin general se encuentra en esta sección. Arrancamos. Como primero vamos a hacer un loop automático. ¿Cómo se realiza el loop automático? Entonces simplemente utilizamos esta sección, la parte superior, donde podemos hacer un loop automático con simplemente presionar el botón. Automáticamente nos aparece un loop de ¿cuánto? Cuatro tiempos, porque es lo que está marcado. Si queremos reducirlo, simplemente con las flechitas hacia los lados podemos aumentar o reducir. Hacia la izquierda es reducir. Y hacia la derecha es aumentar. Si se fijan en la gráfica, vemos cómo va aumentando o disminuyendo. Podemos aumentar o disminuir lo que deseemos. Disminuir hasta un octavo, un dieciséisavo, un treinta y dosavo. ¿Listo? Y aumentar tenemos, si no estoy mal, hasta sesenta y cuatro. ¿Ok? Esto de forma automática. ¿Vale? Entonces para activar y desactivarlo simplemente podemos dar clic para activar y dar clic para desactivarlo. Nos podemos modificar el movimiento. Listo. Esta es la parte digamos que más básica de cómo funciona el loop de forma automática. Después encontramos en la parte inferior cómo crear los loops de forma manual. Loop in, loop out. Marcamos el inicio, marcamos el final. Ejemplo. Aquí podemos decirle, marcamos el inicio y de tres tiempos marcamos el final. Y ya nos queda marcado un loop de tres tiempos. Si se fijan, como es un loop de tres tiempos, aquí no nos aparece el tres, sino nos aparecen dos corchetes. Corchetes, los cuales nos están indicando que es un número no referencial. ¿Listo? Esto también lo podemos hacer en vivo. O sea, con la música al aire. Vamos a desactivarlo. Y arrancamos. ¡Listo! Aquí podemos desactivar con el out. ¿Listo? Entonces, marcamos uno para iniciar, marcamos para cerrar y si queremos salir, oprimimos nuevamente, out. Ahora, en la parte inferior traemos los modificadores. Hay tres modificadores. Vamos a hablar primero el del centro, que es el de la posición. Y los de los extremos es para modificar el tamaño de la posición de entrada y el tamaño de la posición de salida. Ya con un ejemplo vamos a verlo más fácilmente. Entonces, ejemplo, tenemos un loop acá. Vamos a crear un loop de cuatro tiempos. ¿Listo? Tenemos el loop de cuatro tiempos. Si queremos modificar la entrada, que no queremos que quede en el golpe, entonces simplemente seleccionamos para mover. Y con estas flechitas que nos aparecen, podemos decirle que se adelante o se atrase. Ustedes ven, la sección que está marcada como un loop se está moviendo. O aquí podemos hacer todo lo contrario. Vamos a hacer un loop de cuatro tiempos. Esto nos permite modificar donde queremos tener nuestro loop. Si de pronto, por error nuestro de Virtual DJ, no quedó en el momento en que nosotros deseábamos, entonces lo corremos un poquito. Es para modificar la posición del loop. Para variar la distancia, ya sabemos que es con la parte superior. Si queremos un loop de dos tiempos. O de cuatro tiempos. ¿Vale? Este es para modificar donde está ubicado el loop. En un loop tenemos un punto de entrada, que es este, y un punto de salida. ¿Listo? Vamos a correr el loop aquí al inicio. El punto in y el punto out, que son estos dos puntos. Si queremos, los podemos también mover independientemente. Con este movemos el punto in y las flechitas que aparecen van a mover el punto in. Lo van a mover hacia la izquierda, lo van a mover hacia la derecha. Cuando estamos hacia la derecha, estamos cerrando. Cuando damos hacia la izquierda, estamos abriendo el loop. Quiere decir que le estamos dando más tamaño, más tiempo. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a cerrar. Si ustedes se fijan en la gráfica, ya pasa de un loop de cuatro tiempos a un loop de dos tiempos. Y vamos a dejarlo en un loop de un tiempo. O de medio tiempo. O menor. O todo lo contrario. Si queremos, podemos aumentarlo. Si tenemos un loop de dos tiempos, queremos darle un loop de tres tiempos. O de cuatro tiempos. Lo estoy haciendo así sin colocarla al aire para poder explicar. Pero también cuando estamos en play también se puede modificar. Vamos a ver. Y ahora vamos con el otro, con el Out, el punto de salida. Entonces seleccionamos esta flechita. Y las dos flechitas ahora nos van a servir para movilizar este punto de salida, el punto Out. Aumentar o disminuir. Vamos a aumentar. Y aquí tendremos un loop de ¿cuántos? Perfecto. Seis tiempos. O vamos a disminuir. Y aquí tendremos un loop de dos tiempos. También lo podemos hacer en movimiento o al aire. Y aquí tendremos un loop de dos tiempos. Aumentar las configuraciones o controles que él trae. Para que sea un loop perfecto. Virtual DJ trae unas herramientas que nos permiten a nosotros tener digamos que una mayor precisión. Pero recuerden que estas herramientas siempre van a estar basadas en como nosotros hayamos colocado la grilla. La hayamos estudiado, la hayamos analizado, la hayamos modificado. Listo. Tiene que estar muy bien editada la grilla para tener muy buenos resultados. De lo contrario, no vamos a tener buenos resultados. Y no es culpa de Virtual DJ. Es culpa de nosotros que de pronto no hayamos editado bien nuestra grilla. Como primero tenemos un loop inteligente que nos permite la opción de loop inteligente. Que siempre que hagamos un loop con el in con el out, porque aquí lo hace automáticamente cuatro tiempos, con el in con el out nos va a tomar un tiempo, dos tiempos, cuatro tiempos, ocho tiempos, dieciséis tiempos. Si nosotros queremos un loop de tres tiempos, no nos lo va a tomar. Vamos a hacer la demostración. Si ustedes se fijan, intenté hacer un loop de tres tiempos, pero solamente me marco dos tiempos. De pronto porque fue antes de llegar al tercer tiempo, no fue después del tercer tiempo. Si hubiera sido más larguito, de pronto hubiera hecho referencia a un loop de cuatro tiempos. Nos tomó un loop de dos tiempos. Para eso nos sirve esta sección del loop inteligente. ¿Listo? Ahora, el modo loopback quiere decir que va a agarrar el loop, pero con lo que ya haya pasado, con lo de atrás. ¿Qué significa esto? Que cuando yo marque un loop, él me va a tomar los uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bueno, los tiempos, pero hacia atrás. Vamos a probar. Vamos a desactivarlo. Vamos a decirle loopback. Sí. Tenemos acá la canción. Y damos loop. Nos va a tomar los dos tiempos hacia atrás. Porque está activado loopback. Pero, si no está activado, nos va a tomar los dos tiempos hacia adelante. Esa es la diferencia. ¿Listo? No tiene mayor ciencia. Loop cuantizado. Lo que nos permite es que siempre el punto de inicio del loop, va a ser uno de estos puntos marcados como bajos. Un bit. ¿Listo? Entonces, si nosotros le damos acá en la mitad loop, él no nos va a arrancar desde acá. Nos va a arrancar desde acá. Si se fijaron, arrancó desde un bit. A pesar de que la aguja o la cabeza de reproducción está en la mitad de estos dos bits. Y por último, tenemos el loop roll. Que el loop roll, igual que en los pads, nos permite crear un loop, reproducir el loop temporalmente, pero la cabeza va moviéndose. Esto lo vamos a ver más fácilmente en movimiento. Entonces, vuelvo y explico. Cuando generemos el loop, él se va a quedar en loop. Pero, sin embargo, la cabeza de reproducción va a seguir avanzando. Cuando soltemos el loop, la cabeza va a continuar donde va la canción. Nuevamente. Esa es toda la parte de loops. Va a haber un segundo video para no hacer este tan largo, en el cual vamos a hablar sobre otras características. Lo importante es que este módulo de loop quede completamente bien analizado, bien explicado. Y lo más importante, que ustedes le saquen el mayor provecho a esta herramienta tan básica, pero tan poderosa a su vez. No siendo más, los invito a que le den like a este video. Estallen ese botón con la manita arriba si les gustó. Que se suscriban a mi canal si no están suscritos. Voy a estar sacando constantemente videos. También compartan, recomienden este video con sus amigos. Yo este conocimiento lo estoy dando de forma gratuita. Por favor, ustedes también no sean egoístas. Si tienen de pronto amigos que también les gusta esta parte del DJ. Entonces, por favor, compartan esto que de pronto a mucha gente les va a servir. No siendo más, me despido. Un abrazo a todos. Saludos a toda Latinoamérica. Argentina, España, México, Nicaragua, Italia. Desde Italia ya estoy recibiendo también comentarios. Un saludo por allá. Brasil, la gente de Brasil. Bueno, es tanta gente que voy a dedicar de pronto un videito de estos para darles la gracia a cada uno. Que se lo merecen. Pero, pues como no aguanta el tiempo, quiero extender mis agradecimientos a todas las personas que me siguen. A estos más de 3 mil seguidores que tiene el canal, esta comunidad. Muchas gracias por apoyar estos videos. Por favor, nuevamente revienten ese botón de like, compartan. Y cualquier sugerencia estoy pendiente ahí a contestar. No siendo más, me despido y les deseo un maravilloso día. Bye, bye. No siendo más, me despido y les deseo un maravilloso día.